Futuros del Marketing, Comunicación y Branding Dejamos atrás la era del impacto, la publicidad y la interrupción y entramos en la maduración de la economía de la atención, el diseño de valor, la marca personal y el poder de la comunicación. Queda con ustedes en el Vortex del FBS 2024 Powered by 3M John Black FBS Inicio con un tema que tiene que ver contigo y conmigo Las emociones A veces las emociones a lo largo de la vida las pones en dos ejes O amas O odias Son dos emociones que nos han dicho que son contrarias Que es como no, es que a ti te amo pero a ti te odias, son contrarios En realidad no lo son De hecho, las emociones es algo de lo menos explorado en la industria o en la ciencia Pero es totalmente humano Inclusive cuando hablas de emociones Pensamos que estamos hablando de algo surreal Y sin embargo son estas las que nos llevan a hacer todo lo que hacemos todos los días Amor o odio, en serio, no son contrarias Son parte de una intensidad, son como los colores más fuertes de las emociones que sentimos La única emoción contraria al amor o odio es la indiferencia Cuando eres indiferente a algo o algo te es indiferente Esa cosa no tiene valor para ti No sientes nada, no hay nada que te enganche a eso Piénselo Todas las cosas que han hecho desde que nacieron Hasta el día de hoy Las mejores cosas de estas Han sido dirigidas por una emoción Un sentimiento de querer hacer esa cosa Explorar esa idea Emprender esa compañía Colaborar con ese ser humano Todo es emoción La vida que compartes La razón realmente por la que te paras todos los días Y es a través de la emoción Usualmente los humanos una vez que nos emocionamos Utilizamos el razonamiento para explicarnos el por qué hicimos lo que hicimos Se lo explicábamos el día de ayer un poco De esos zapatos que te compraste que no necesitabas Fue emocional Y luego te explica racionalmente Es como, ah, por si un día Tengo que ir a una boda de rojo Y ahí está En el mundo del marketing Hablamos todo el tiempo de emociones Pero realmente no lo hemos estudiado a profundidad Nunca El día de hoy voy a dedicar 5 minutos a explicar Por qué sí es importante Hablar de emociones Hablamos un poco Hace como el día anterior De este proceso de emociones Que son totalmente cualitativas Y este proceso de emociones Y razonamiento El razonamiento es totalmente Cuantitativo Y las emociones son 100% cualitativas Lo que compartimos Entre razonar y sentirnos emocionados Y se lo explicaba con un libro De un tipo que leí en Barcelona Justo el día de ayer que lo traía Se llama Jürgen Eso que compartimos se llama cultura En un contexto específico Es decir, ahora en este momento Siendo a las 3 de la tarde No, 4 de la tarde 20 minutos Sé que se mueren de hambre O que si compraron munchies Están sobreviviendo Ahorita si yo llegara aquí Con hamburguesas En el contexto en el que estamos Seguramente Sería tremendamente apetecibles Para ustedes Pero Si llego con las mismas hamburguesas Después de que ustedes Ya fueron a comer Aunque es la misma cosa Aunque ustedes sienten hambre Les va a ser irrelevante Por lo tanto También el contexto Marca exactamente Y cuando llega algo Contextualmente relevante Es tremendamente eficaz Cuando llegas en el instante Que quieres llegar Mucho de lo que tenemos hoy Como cultura digital O lo que Google ha hecho A lo largo de este tiempo Es que Nos enseñó que un buscador Estaba tan cercano A una búsqueda De un ser humano Que si estaba Contextualmente buscando Exactamente eso Que hizo que todo esto creciera El marketing digital Explotó a través De ese momento cero De la verdad Hoy Después de todas Estas emociones Empezamos realmente A tomarlas en serio Y lo que ven en pantalla Son un estudio Que hizo la Harvard Beans Review Justo hace 6 meses E hizo un listado De las emociones humanas Más prioritarias Y valiosas Para la humanidad En este momento contextual Lo que ven Puede poner una síntesis De que compañía Estamos siendo Y que estamos resolviendo Que le parece prioritario A los humanos En este momento Obvio Esto va a cambiar Con el tiempo Esto se va a seguir moviendo Porque la cultura Es dinámica Y a veces somos contradictorios Y a veces vemos Que hay un tema Muchísimo más importante Que el otro La pregunta importante sería Tú como ser humano O como compañía Estás resolviendo O estás atendiendo Algunas de estas prioridades Que el día de hoy Están siendo Tremendamente importantes Para humanos Como tú Como yo Si no Échanle un listado Luego las analizas Recuerden Esta foto que está aquí Es interesante Luego nos hemos metido A lo largo del FBS A platicar Que algunas ideas Del pasado Ya no son Tan 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 valiosos En el presente Por ejemplo Maslow y su pirámide Que nos enseñaron A todos los que Cursamos negocios O marketing O comunicación Es como Ok Fue un momento interesante Donde no había más datos Y nos hablaba De un humano Que iba tomando decisiones Tratando de satisfacer La base Y luego ir creciendo En el camino Y eso explicó Mucho de ese momento Pero el día de hoy Hay respuestas Muchísimo más interesantes Hay un científico social Chileno Me encanta que también Esta definición De donde estamos Volteando a ver No solamente Cultura occidental Del norte Sino también De repente América Latina Tiene estas cosas Fascinantes Este chileno Hizo algo distinto Nos entregó Esta manera Este ecosistema Que estamos nosotros Volteando a ver Donde habla de Protección Afecto Comprensión Ocio Creación Identidad Libertad Que todas esas Son una nueva forma De leernos A nosotros mismos Como humanos Tratar de ver Que estamos tratando De hacer todos los días En donde están Tus prioridades Y en donde nos estamos Moviendo En esta gama De necesidades De afecto De libertad De subsistencia Y ese ecosistema Que nos da Un poco de identidad En estos dos días Hemos hablado Por ejemplo Con Fer De este momento De esa singularidad Que hablaba Luis Armando Jiménez Bravo Que es un tema De emociones Percepción Acción Y cognición Si lo suman Con el chileno Nos damos cuenta Que somos un animal Complejo Tremendamente complejo Y que Contrario a una industria De la cual vengo Y que A pesar de lo complejo Que somos ahora Y comenzamos a reconocernos Sigue siendo Algunas de las prácticas Menos creativas Que he visto jamás Hay algunas compañías Que siguen considerando Que somos Mercados De ABC Hombres Mujeres 40 años O la edad Que tengan Y ya Y con eso Segmentan La comunicación O la relación Que quieren hacer Con nosotros Y en realidad Somos tremendamente Complejos Es más En el mundo De internet Después de 30 años De cultura digital Solo hemos creado Una cosa con éxito El botón Más cliqueado De la historia Y ese botón Es saltarme Con esta autocrítica Yo me enojé mucho De una industria Dediqué Dos décadas De mi vida A esa industria A tratar de explicar Que el humano Era mucho más rico Para colaborar con él Para conocernos Y acercar algo de valor Tú siendo una marca O un humano Ofreciendo algo de valor Sin embargo En el camino Olvidamos Y nos dejamos Llenar de cárceles Esto es una marca Aquí pongan la marca Que quieran Aquí Ven el camino Que tiene que recorrer Hoy Para llegar A un ser humano Todas las barreras Para llegar Por ejemplo A la pantalla Del teléfono Que tienes El día de hoy Tuvo que pasar Por cuál es tu teléfono Qué servicio Contenido O plataforma Estás metido Con qué operador Y además En qué app Usas Para que yo Como marketer Diga hello Nunca pudimos Y ahora Métale las que siguen Métale todo el mundo Que estamos diseñando Ahora de AI Y de nueva realidad Aumentada Realidad virtual O Computo espacial Vamos a seguir poniendo Muchísimo más barreras Respecto a lo que Un humano Que lidera una marca Puede entregar de valor Directamente A un ser humano Hemos sido tan poco creativos Que el único artefacto De entrega Que navega Eso Es el ad El anuncio Miren Con todo el amor Del mundo A esa Gran actividad Que hacemos Los creativos Que tratamos de hablar O conectar Humanos y marcas Este es el momento De volvernos Innovadores En el mecanismo De entrega En la manera De conectar Porque es cierto Las compañías Están volviendo Irrelevantes No importa el tamaño De estas La palabra A evitar Y recuerda la parte Emocional Es Amas o odias Pero lo que realmente Estamos tratando De evitar Es Dejar Esa zona De irrelevancia Y hoy Somos tan irrelevantes Que a las marcas No se les ocurre Algo tan creativo Como solamente Comprar un ad Y por eso El Super Bowl Sigue causándonos Como una industria Sorpresa Pero estoy seguro Que ustedes Cada vez que un ad Se manifiesta Con ustedes Una publicidad Se manifiesta Entre ustedes Y sobre todo Que no pidieron Este video De YouTube Que ven todos los días Y de repente Se te atraviesan 10 segundos O 30 Que te obligan a ver Yo no lo pedí Se siente horrible Cuando invaden Cuando son ruido Y realmente No hay ese esfuerzo Por conectar A pesar de que Todas las herramientas Todas Están hechas Para conectar Pero conectas A través de otros valores Así que Creo que estamos En un punto En donde Esa lealtad Esa manera De comunicarnos Como marca Esa manera De entregar El mensaje O tratar de hablar Con humanos Para decirles Existimos Si resolvemos Esto Tiene que cambiar Y tiene que ser Absolutamente relevante Por ejemplo Van navegando Entre el propósito El orgullo El pertenecer En algo El sentido De protección Y la personalización 5 P's Que han sido Parte de la cultura Digital Que han madurado Con el tiempo Pero volteen A ver Esta comunidad De aquí La razón Por la que Están aquí Nadie los obligó A estar Venidos De forma abierta Democrática Con su tiempo Para ser parte De algo Para buscar Ese algo Y si No hay ninguna Marca Que los haya Interrumpido Para estar acá Fue un acto Real De construcción De relación Sin embargo Eso requiere Tiempo Y por supuesto Requiere estudiar Cuáles han sido Los cambios A lo largo De la historia De la humanidad Para llevarnos A este punto Después del 2020 Después de que Todos nos encerramos Digitalmente Para sobrevivir A un virus Y que comenzamos A entender Como para Donde iba Esa herramienta Que habíamos creado 30 años atrás Llamada internet Esa plataforma De evolución Y escucharán Un poco A Richo Servía para Algo más Que solo Entretenernos Y eso cambió Todo Hoy En esa industria De marketing Y comunicación Están comenzando A hablar De conceptos Como CX La experiencia De ese consumidor Aunque yo La palabra consumidor Y Fer y yo Le hemos hablado Muchas veces Ya no es un consumidor Es un humano Es un human experience Realmente Y si me dejan Apostar un poco En los siguientes Cinco años Ahora va a ser Human and machine Experience Porque se va a crear Una nueva capa De interacción Entre esas dos cosas Compartiendo valor A veces creado Desde un humano A veces no Y hemos visto Esferas Como las interfaces Que utilizamos Desde artefactos O la interfaz Que están viendo En sus redes sociales Y eso ha creado Una disciplina Para pensar Y lo vimos ayer Con Iván Logra De cómo se pensaban Y cómo siguen Evolucionando Esas interfaces En esos mundos De cómputo Espacial Cómo esas interfaces Dan una verdadera experiencia Al humano Que juega con ellas De hecho La interacción Entre ambas Es otra disciplina Del diseño Que nos ha permitido Para mal Provocar adictos A esas plataformas Digitales O esas interfaces Y que toda esta experiencia Además Es el CX Que les decía Y que fuera de este CX Hay otro círculo enorme Que es el Brand Experience No lo quise poner Pero Este es un círculo Que envuelve todo Nuestra disciplina Marketing Comunicación Dejó más allá Fue más allá Es más allá De solo invertir Presupuestos publicitarios Va realmente De entender Quién es ese humano Y por qué Encontraría valioso Que nosotros Nos apareciéramos En su vida Para resolver Ese problema O agregar Ese valor Que estaba esperando Es decir Nos convertimos En científicos sociales Nos convertimos En gente Que estudia psicología Gente que entiende El comportamiento humano Gente que puede Entender la cultura Y a partir de ahí Acercarnos No solo A través de un ad El ad es la entrega Menos valiosa De toda la industria Sin embargo En el camino En las herramientas Cada vez tenemos Nuevas prácticas A través de estos dispositivos Podemos saber Qué haces en la mañana Cuando te despiertas Saber que lo primero Que haces Es apagar esa alarma Y luego poner Otras dos o tres Porque no te despiertas Nunca la primera Que lo primero Que haces Antes de ir al baño Es ver qué pasó En el mundo Porque qué importante Qué pasaba en el mundo Mientras tú no estabas Y si te perdiste algo Porque hemos desarrollado FOMO Y cada punto de contacto A lo largo de tu vida Poder estudiar Y preguntarnos En dónde aportamos valor Estas son las nuevas conversaciones Dentro de este marketing Son los nuevos caminos Que podemos explorar Para encontrar valor Y no es nuevo Esto que van a ver aquí Lleva al menos dos décadas Esta historia Que ven en pantalla Fue el primer desarrollo De Ikea Ikea o Ikea Esta compañía De muebles escandinavos Que se arman Que seguramente Muchos de ustedes Ya tuvieron su primera experiencia Con ellos Ellos definieron Desde hace 15 años Cuáles iban a ser Las experiencias online En la tienda Y fuera de la tienda Y crearon Todo un ecosistema De puntos de contacto Donde en cada una de ellas Estaban desarrollando Una hipótesis De valor En un ecosistema De puntos de contacto Que antes eran vistos De manera separada Pero hoy son parte De toda la experiencia Diseñada de esa marca Que lo único que quiere Es que sientas algo ¿Se acuerdan de Sentir algo? Esto es lo que les decía Del círculo afuera Lo que quiero concluir El día de hoy Es que estamos en la puerta De una nueva conversación En esta industria Una conversación Donde la publicidad Es vista Ya no como una entrega De anuncios O mensajes Es más Dejó de ser Publicidad a secas Y se está transformando En una multidisciplina Donde el centro Es un humano Que está jugando En toda esta zona Ya les expliqué Las interfaces La experiencia de usuario El diseño de interacción El CX alrededor Y la marca Con un solo objetivo Hacerlos sentir Cada bebida que toman Cada ropa que nos compran Cada auto que manejan Cada casa donde viven La ciudad que escogen A donde van de vacaciones Ahora No solamente hay gente De finanzas Diciendo y estableciendo Cuáles son los costos Y valores Hay personas Preguntándonos Al inicio ¿Es esto realmente bueno Para ese ser humano? Y si sí ¿Cómo potenciamos? Porque la experiencia Ya no solamente Es un punto de vista Empresarial Es un equilibrio Entre el humano Donde estamos centrados Y la compañía Que diseñamos Para recuperar Ese valor de vuelta De tal manera Que términos como Experiencia Relación Reputación Economía de la atención Economía de plataforma Contenido de valor Branding personal Business design Nuevos modelos de negocio Inteligencia artificial Web3 Metaverso Economía de creador Blockchain Cripto Todas Están emergiendo Al mismo tiempo Mientras hablamos Ahora mismo Y eso nos da miedo Desde el punto de vista De los profesionales Que solamente éramos creativos Para apuntar 30 segundos De un comercial Que se pautaba Masivamente En una televisión O que luego llegó A tu YouTube Cierro Con una idea Que me tiene vuelto loco Y que tiene que ver Con estos mundos aumentados De los que nos platicó El señor logra Directo avatar Así como está Human to human Human to machine Ahora hay un Directo avatar Tú y yo ya tenemos Un avatar Desde tu perfil digital Que usas en LinkedIn Ese es tu avatar LinkedIn sabe todo de ti Y ha creado un avatar Un doble de ti En donde Sabe los datos Que tienes Y sabe Lo que haces Pero ahora Vamos a ceder En ese mundo virtual Por eso ayer Platicaba un poco De ese riesgo Ese avatar Va a querer vivir En esos mundos virtuales Va a usar ropa En esos mundos virtuales Va a usar zapatos Tenis Moda Vivir en una casa En 10 o 15 años Va a ser tan natural Tener un doble De ti digital Habitando Algunos de estos universos Que va a crear Una nueva categoría Otro punto De contacto más Para explorar Entre la interacción Compañías Y seres humanos Desde moda Artefactos Software Que nos va a permitir Desarrollarlo Plataformas Que ya existen Como Roblox Que ya están haciéndolo O algunas apps Donde la gente Que es sneaker lover Los que usan sneakers Son sneaker lovers Pueden comprar Sneakers Artificial Bueno Digitales Y coleccionarlos Así como coleccionan Sus tenis reales Y de vez en cuando Las marcas lanzan Versiones reales Que solamente Pueden comprarse A través de estas Plataformas digitales Lo cual les da El derecho Y exclusividad A otra cosa Hemos visto en el camino Marcas Tomar muy en serio La voz de esos usuarios Y aunque yo no soy Nada fan de Coca-Cola Claro que ellos Hacen algunos experimentos Que estoy totalmente Consciente de ellos Esa fue la primera De vida desarrollada Enteramente Desde las opiniones De los usuarios Digitales de la marca Desde los avatars Y solamente se puede Conseguir en esas Plataformas Y eso es Una locura Nos va a llevar A una nueva era De marketing aumentado Tal vez sí Porque al final del día Todas estas experiencias Todas las industrias Que van a converger En esa plataforma Emocionante Como internet Me llevan a este Punto de exploración Esta compañía Que van aquí El L'Oreal Yo nunca pensé Que iba a ver A L'Oreal En el Consumer Electronic Show El CES de Las Vegas Es un evento Que tiene años De hacerse cada año Basado en la industria Tecnológica Hace unos minutos Estos Fer hablaba de que Ya no solamente Somos compañías Que entregan productos Y servicios Sino también Somos compañías Tecnológicas Ellos ya lo entendieron Muy bien Fueron a lanzar L'Oreal Y cuando les hablo De L'Oreal ¿Qué se les viene? ¿Shampoos? Cosas de belleza? Pues L'Oreal Acaba de lanzar Su primer dispositivo Tecnológico En esa industria Están explorando Nuevos ecosistemas De entrega De valor Ya no solamente Los shampoos Que entregaban Ahora están buscando Esa cosa adicional Cierro con esto Tú y yo Lo quieras o no Tenemos una marca personal La marca personal Es un debate Yo no lo debato Es como Quien quiera Te dé la marca personal De manera consciente Que la tenga Quien no De todos modos La va a tener Porque las plataformas Te leemos Las marcas personales Son ahora La nueva moneda De intercambio Ya no es el currículum vitae Ya no es Cuántos amigos De poder tienes Es cuál es la percepción En red De ti En una economía Que inevitablemente Tiende a estar Conectada ¿Qué tanto valor Estás provocando En esa red? Cuando hablan Del tema que dominas ¿La referencia Eres tú? ¿O estás dejando De ser la referencia? Va a ser una Competencia de talento Tan brutal En ese mercado Que nosotros Vamos a empezar A tener que hablar De oye Sí ¿A qué usuario Les llego? Como si tú Fueras una marca ¿De qué manera Puedo mantener Una relación emocional De valor Con los que me están Contratando? ¿Qué tipo De arquitecto Arquetipo Puedo diseñar? ¿Soy un aventurero? ¿Soy un filósofo? ¿Soy cualquier tipo De personalidad Que te vayas A desarrollar Y creas Con congruencia A partir de lo que eres Singularmente? ¿En qué estados Vas a compartirlo? ¿En términos de Físicos Digitales En términos de Físicos ¿En términos de Y ya lo habíamos Visto ver Desde la primera Generación De la llegada De la reputación En digital Llevamos década Y media De influencers Allá afuera Gente que decidió Tomar por primera vez La herramienta Y compartir valor Ya sea en YouTube O en un blog O cualquier plataforma Que le permitiera Expresar ideas Hoy se ha hecho Profesional Y la razón Por la cual Odiamos Algunos influencers Que son Ideológicamente Contrarios a nuestros Y que son Insignificantes En términos De lo que ustedes Lograrían pensar La razón Por la cual Si están ganando Es porque Se atrevieron a hacerlo A ti y a mi No nos va a quedar De otra Probablemente Más que Ser un influencer No Ser un creador Que comparte Su forma de pensar Su forma de compartir O ver el mundo Y que otros Puedan ayudar A entender Que puede ser Una referencia O no Y por lo tanto Tener valor Como si fuera Una marca Las marcas Para mi Como las conocemos Hoy Y que cada una Puede caer En el mismo Escrutinio Tienen las mismas Herramientas Que tu y yo Tenemos el día De hoy Para ver Nuestro valor Personal Solo hay dos Caminos Desde mi punto De vista O tomamos El reto De entender Por primera vez El marketing En este nivel O lo dejamos Pasar Y vamos a entrar En una era De obsolescencia E irrelevancia Para mi La atención Si la nueva economía El valor Realmente Es el nuevo Currency La experiencia Es el nuevo Marketing La comunidad O el nicho Es la nueva Masa La personalización Si es la forma De entregarlo Y ser significativo Y ser significativo Emocional Si es El nuevo Branding Y por supuesto Se construye A través De contenido Y si Inevitablemente Aunque no quiera Y aunque amemos Lo físico Y nos encanta Vernos en un Evento físico No podemos Ignorar Lo que está pasando En términos De comportamientos Digitales Porque hay una Constante Entre todas Estas Si La complejidad Llegó Y es El nuevo Normal Yo con esto Cierro Todas mis Intervenciones Dentro del FBS Agradezco A cada uno De ustedes El tiempo Y ahora Recurro A las personas Que llegaron A darnos El último Shot En este último Track Y que nuevamente Les agradezco Su tiempo FBS